Si guardan este video, para mi unos 5 años o 10 años, Chevrolet no va a ser lo que es, si sigue así como está, va a morir en el intento, porque... O sea, Chevrolet ha tomado un mal rumbo, y de hecho como una, digamos como una anécdota, yo puedo contar que cuando invitaron a un evento en Chevrolet, ya empezaban a traer sus modelitos chinos por ahí, y era como que yo sabía lo que estás haciendo. Aquí hay cosas súper poderosas, miran, por ejemplo, ¿por qué Chevrolet salía con los chinos? Ustedes se preguntarán, ¿por qué existe este tipo de alianzas chéveres con los chinos? Primero por costo-beneficio. ¿Y por qué salió Opel, salió Sosur? Porque se fueron, se fueron, definitivamente se fueron, y se quedaron con los chinitos. Lamentablemente los chinos, pues, típico de los chinos, usted dice, a ver, aquí tengo, invento el dato, aquí tengo 15 mil dólares, ¿quién me alcanza con 15 mil dólares para producción de poder? No te mandan lo que peor se puede mandar. Y ellos fueron, lamentablemente es así. Y fueron a China, y encontraron que la marca She, 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 y esas marcas, es por una broma, ¿no? Pero digamos, cogen Bao Jun, y dicen, ah, esta marca está barata, me sirve, y esta voy a prestarle, le voy a vender a precio de mercado puesto el obito de Chevrolet. Eso es lo que hicieron los, y eso fue, como te digo, o sea, volviendo a la anécdota que te digo, yo estuve en un evento, cuando recibió el PSAE, me llamaron a un evento de Chevrolet, y yo tuve la oportunidad de hablar con una persona importante de Chevrolet en ese tiempo, y yo ya escuchaba que la gente decía, eh, no, es que son chinos, es que ya, a la gente ya se le empezaba a joder el sale, por ejemplo. Ya empezó, el sale tuvo problemas, al menos, la, si no estoy mal, creo que la primera generación tuvo algunos problemas. Sí, en la caja, en la caja, específicamente fue el Chevrolet sale de primera generación, que llegó acá a Ecuador. Sí. Directamente desde China, la caja fue malísima. ¿Tuvieron sus correcciones, sí, con el Chevrolet sale acá, el que fue ensamblado en Ecuador? Sí, ese yo lo tuve, muy bueno, excelente vehículo, pero también la calidad de seguridad, pésima, Paul Perrin. Casi como el, el, el suro. Sí. No, 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 es de Warfield. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que tiene Chevrolet en este caso? Pues sí, tiene problemas específicos, ¿cuáles son? Sus motores turbo, los motores con banda húmeda, que ya lo hemos platicado en este, en este programa, y en anteriores, con el tema del, del Onix, el Tracker, incluso de la Montana. Y del Captivo. Porque el Captivo, personalmente, ese ha sido un modelo que la gente, eh, no solamente es que ha tenido problemas, la gente ha ido a devolver el auto. O sea, nada. Sí, y es por, obviamente, y es lo que siempre decimos, o sea, la intención quizá de Chevrolet no estuvo mal en un punto, pero al final es que traen modelos que en China van bien, pero la geografía nuestra, nunca, es la misma. No, o sea, es que, eso es lo que yo te decía al principio del programa de China. Y la situación es que tiene que ser, a ver, yo necesito costos. Puedes hacer un vehículo que cueste 10 mil dólares y acá lo venden 25 mil dólares. Claro. Ya. Es exactamente lo mismo. Y es que también hay que decir que todo el tema de turbo y el tema de, primero el tema de los tubos que tuvieron fallos Chevrolet, fue cuando después pasó de Chevrolet a llamarse el, hoy presentamos Chinolet. El regreso de la marca por aquí. Sí, 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 sí. ¿No es cierto? Entonces, realmente ya llegó Chinolet, que nosotros le hemos bautizado así, y la gente ahora ya le llama Chinolet y pone Chinolet, ¿no? O Jabunafang o cosas así, que la gente se inventa ahora. O estos Jabunafang o este tipo de cosas, pero, bueno, es como una broma, ¿no? Cuando yo probé el Joy, yo no podía creer que este carro costaba 17 mil dólares cuando yo había tenido igual un AB o un Spark, y los interiores eran parecidos, o sea, no es que había cambiado algo por estilo, era exactamente igual. Y acompañado de eso de que el Joy tiene banda de exclusión, el, como tú dices, el Onix tiene banda húmeda, banda húmeda, de turbo, tres cilindros, problemas mecánicos, problemas gasolizcaptiva, problemas incluso de mangueras, problemas de inyectores, problemas en caja de fusibles, Y a veces no son problemas, porque a veces que dicen, no, dices que aquí es, es por el, es por la gasolina. Entonces usted la puede tomar la gasolina, y usted, y eso no te pone extra. Claro, utilice extra, señores, ponga extra. Pero el Spark, aquí, hace tiempo, podías comprarlo por nueve mil y pico de dólares, y eso ahora ya no existe. Entonces, ¿qué ha pasado también? Chevrolet ha subido el precio, pero como tú dices, la, 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 la satisfacción del cliente sigue siendo la misma. Antes Chevrolet te podía dar problemas también. Pero hay, 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 hay un punto también súper interesante aquí que tenemos que tratar. La auto de evaluación que está teniendo Chevrolet con sus propias unidades. Y nos hemos quejado también con los chinos. ¿Por qué? O sea, el John, ¿cuánto apostaba? A ver, me voy a inventar el precio. Diecisiete, diecisiete, dieciocho mil dólares que así costaba el John, ¿no es cierto? ¿Y ahora cuánto está valiendo? Ahora está a dieciséis, pero hubo un punto, lo bajaron hasta quince mil y pico. Hasta catorce y pico, algo, algo más o menos así. No está, todos los bebés, sí, sí, sí. Yo creo que eso debería estar, no ha permitido. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa. Y a detalle en www.fayas.com. También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales. Estamos como Fallas, estamos en todos lados. Además también si te gusta el tipo de contenido puedes darle like, suscribirte, poner la campanita. Y además también dejar tu comentario ahí abajo que son muy, muy importantes para nosotros. Además también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera. Yo como siempre soy Carlos Vales. Esto como siempre es tu Fallas, mis amigos. Y nos vemos en un siguiente video. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!